Bueno, hoy martes vamos a informar sobre el estado de salud, en especial sobre la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación. Bueno, antes quiero enviar una felicitación a Alejandra Valencia Trujillo, a Luis Álvarez Murillo, que triunfaron hace unos días, obtuvieron medalla de oro, perdón, de bronce para México. Bueno, yo lo siento así. En tiro con arco, nixto en las Olimpiadas. Y ayer ya la segunda medalla de bronce, enclavados, sincronizados, en la prueba de 10 metros, esta medalla, obtuvieron Alejandra Orozco Losa y Gabriela Agúndez García. Para ellos, para ellas, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Todavía vamos a obtener, estoy seguro, más medallas, porque nuestra delegación está actuando con mucho profesionalismo y con mucha pasión, están actuando de manera muy profesional, profesional, con esfuerzo, por lo que hacen, con el apoyo de sus familias, de sus entrenadores. Es admirable lo que hacen nuestros deportistas, fundamentalmente por ellos mismos, por su disciplina, por su esfuerzo y por el apoyo, el respaldo de sus familiares. Entonces, dos medallas ya de bronce. Ayer se nos fue, estuvo a punto de lograrse otra más en bronce, en softball. Estuvieron, estuvieron muy bien, los bolistas que enfrentaron a la selección de Canadá, hicieron muy buen papel, también les mandamos un abrazo y hay que seguir adelante. Solo complementar que al paso que vamos, se va a cumplir el compromiso de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años en el mes de octubre, porque ya hemos logrado incrementar considerablemente el número de vacunas aplicadas por semana. Me gustaría que presentaran nada más lo de la semana y lo de hoy. Tenemos una cuenta, nos faltan para finales de octubre, creo que 98 días. Entonces, sí, y a ver si Carlos nos da la semana, el promedio. Esto es ayer. Entonces, si continuamos con el mismo promedio de vacunación semanal que traemos, podríamos, podríamos, sin mayor problema, cumplir con el compromiso de vacunar a todos, aún con una primera dosis, aún de esa forma, para finales de octubre. Tenemos, además, abasto suficiente de vacunas. Es la semana, es una gráfica que vimos ayer de Carlos, en promedio. Bien, entonces, si proyectamos lo de la semana, con los 98 días que nos faltan, salimos adelante. Y ya se están reforzando las brigadas de vacunación. Sobre todo, ya se tomó la decisión de vacunar al 100 por ciento de 18 años en adelante en municipios pequeños y apartados, marginados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En el caso de Chiapas, está a cargo Zoé Robledo. En el caso de Puebla, terminando la vacunación en los municipios que faltan de Tamaulipas, en la frontera, que ya comienza hoy la vacunación, el equipo de Seguridad Pública, encabezado por Rosa Isela Rodríguez, se hace cargo de Puebla, que ya están en los preparativos. Guerrero va a ser reforzado por la Secretaría de Marina de Oaxaca y Veracruz, ya está siendo reforzado, apoyado, todo el trabajo de vacunación, toda la campaña de vacunación por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esto nos importa mucho porque de eso depende el que salvemos vidas, como lo explicó el doctor Hugo López-Gatell. Ahora sí que bendita vacuna, que se tuvo en relativamente poco tiempo y es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia, evitando mayores desgracias. Esto es lo de la semana pasada. Miren, un día se vacunaron a un millón 379 mil 619 personas. un día y ya traemos de promedio 904 mil. Si esto lo conservamos, que no hay ahora ningún motivo para detener este avance, lo vamos a cumplir en octubre. Entonces, todos a vacunarnos.